Hoy comenzamos con la historia de la camiseta mágica en inglés. ¿De qué se tratará esta historia? Quédate hasta el final del video para descubrirlo. Bueno, en esa historia vamos a aprender el verbo HUNG, HUNG y HUNG en inglés. Es un verbo que hace parte de la lista de verbos irregulares en inglés, porque en presente simple se dice HUNG, en pasado se dice HUNG y en participio pasado se dice HUNG. Les recuerdo muchachos que todos los temas, absolutamente todos los temas, están en nuestro curso completo y gratis desde cero en nuestra aplicación de web inglés en Casa Tunja que puedes descargar en Google Play Store y en el primer comentario de este video te dejo el enlace de descarga. Así que ahí lo tienes. Bueno, vamos a leer la historia chicos. Ustedes van a ponerle cuidado a la pronunciación, van a ponerle cuidado a la historia y van a dejar en los comentarios cómo creen que esta historia continúa y además van a regresar en el video de mañana para ver la continuación. ¿Listo? Entonces aquí vamos a comenzar. Bien, dice Once upon a time there was a little boy who didn't like to hang his clothes after washing them. One day his mother hung the boy's favorite t-shirt in a place where there was no sun to make it dry. His mother has hung the boy's clothes all her life, but she wants to teach him the value of responsibility. Bueno, ya sabes qué significa hang en inglés? Significa colgar, colgar. ¿Y sabes qué significa esto en inglés? Haz click. Haz pip. No te lo entran, en serio, en serio. Haga click ahí, aprendas ese verbo chicos. Y si no, hagan click aquí, suscribanse al canal y toquen la campanita para que no te pierdas nuestros videos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.